Y atención que hoy vence el plazo para pagar la segunda cuota del impuesto predial residencial. En este segundo corte, el distrito espera recaudar alrededor de 15.214 millones de pesos. El pago se podrá realizar por la oficina virtual de la Secretaría de Hacienda. Recuerde que la tercera cuota del impuesto vence el 23 de octubre y la cuarta y última el 11 de diciembre. También tenga en cuenta que durante esta semana no habrá atención presencial en los Supercade por el cambio de la plataforma tecnológica de la entidad. La Secretaría Distrital de Hacienda invita a todos los contribuyentes que se acogieron al sistema de pago por cuotas a cancelar su segunda cuota este viernes 4 de septiembre de 2020. Para lo cual, pueden ingresar a www.haciendabogotá.co.co, descargar su cupón de pagos para hacerlo de manera presencial en los bancos autorizados o quedarnos en casa y pasarlo por pago electrónico PSI.